¡Hey, bingüenitos! ¿Cómo estamos? Espero que todos seamos muy 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 pero que muy felices y muy contentos ¡Wow! 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 ¡En ese video hemos recuperado los poderes por fin! ¿Se acuerdan que antes éramos super bebés? Pues en este video he recuperado esos poderes Y para celebrarlo quiero sortear una cuenta premium para todos ustedes Así que solamente tienen que suscribirse, activar la campanita Y de esta forma ya están participando en el hermoso sorteo Ya saben chicos, suscribirse, activar la campanita Si quieren dejan like en el video y ya están participando ¡Disfruten el video! ¡Ay, pero qué hermoso es todo esto! ¡Miren ese paisaje tan lindo! ¡No, no, no! ¡No me lo puedo creer! ¡Eso es muy bello! ¡Dani! 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 ¡Dani, compañero! ¡Tienes que ver esto! ¡Tienes que ver el hermoso paisaje! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Dani! ¡Ven, ven! ¡Ven, que te voy a mostrar algo lindo! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Mira, mira, mira! ¡Cuál paisaje! ¡Por aquí! ¡Mira tú! ¡Listo! ¡No! ¡Uy! ¡No! ¡Me duele! ¡Me duele! ¡No se oye! ¡A ver, que me te sobo la espalda! ¡Dale, dale! ¡Sóbame la espalda! ¡Sara la colita de rana! ¡Si no sobe, será mañana! ¡Sí! ¡El besito! ¡Falta el besito! ¡No, que falte el besito! ¡Ay, que no, no, no! ¡En el cachitito! ¡Ay, que bonito! ¡Ahora sí ya me curé! ¡Mira esto, Dani! ¿Qué es eso? ¡Mi papá miniatura! ¡Pero! ¡Qué no! ¿Pero qué es eso? ¿De dónde salió? ¡Glita! ¡Oh, no! ¡Uy, lo! ¡Llegó un grito! ¡Mira! ¡Mira esto! ¡Dani! ¡Hola! ¡Hola! ¡No estoy! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Llegó! ¿Qué? ¡Hola, groseros! ¡Hola! ¡Llegó! ¡Pi, pi, pi, pi! ¿Cómo estás, Timo? ¿Soy Silvio? ¿No te acuerdas de mí? ¡Sí! ¡No! ¡Pero que no les voy! Es el que vende maquillaje, no quiero ¡Ah! ¡Maquillaje! ¡Eh! ¡Tú eres el que vende maquillaje! ¡Vas a ver! ¡Vas a ver! ¡Te voy a dar, eh, Dani! ¡Te voy a poner otra vez en el sótano! ¡No! ¡No, tío, tío, tío! ¡Pero no te acuerdas que te tuve en mi casa hace mucho! Estuviste ahí viviendo conmigo ¡Porque me fui tanto tiempo que no me acuerdo! Sí, olías a caca ¡Ah! ¡Ya me acuerdo! ¡Ah! ¡Tú eres el que comió fríjoles por la nariz! ¡No, no! ¡Por la nariz, no! ¿Por dónde? ¡Por la oreja! ¡Por ahí salen con cera! ¡Con cerita, Isabel! ¡Ay, no! ¡Oye, ¿qué es esto? ¿Qué? ¡Ah, eso es! ¡No, no sé! ¡Eso estaba oyendo yo ahorita! ¡Es muy feo, ¿cierto? ¡Está bien feo! ¡Sí! ¡Sí, horrible! ¿Pero por qué es así tan feo? Yo no le daría en mi vida Seguramente serían muy mal youtubers Si fuera... Si fuera de eso ¡Oh, no, no! ¡Es el mejor del mundo, amiga! ¡Pobrecito! ¡Seguro sería reguetonero o algo así! ¡No, no! ¡Papá! ¡Papá, todo está bien! ¡No, no llores! ¡Papá! ¿Por qué le dices papá ese muñeco inútil? ¡No! ¡Papi! No, no, sí, es un muñeco inútil ¿Quién lo quiere? ¡Oigan! Exacto, es más, deja de una vez lo tiro a la basura, ¿no? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! Mañana, mañana lo botemos a la basura ¿Mañana? Sí, mañana, mañana Va, perfecto, vaya Pero como dice todo No hagas hoy Lo que puede hacer mañana No, ¿cómo era? Lo que puede hacer ¡Hoy! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Por qué? No, porque es muy importante para mí ¡Listo! ¡Cocínalo! Vale, perfecto Oigan, escuchen esa alarma ¿Qué es eso? ¡Una alarma! ¿Los tamales? No sé, una alarma ¿Qué es eso? ¡Una alarma! ¡Una alarma! ¡Pizza! Chicos, es acá ¿Dónde? ¡Terremoto! ¡Sigamos a Dani! ¡Sigamos a Dani! ¡Es acá! ¿Pero dónde? ¡Y eso! ¡Y lo vamos para acá! ¡No! ¿Pero dónde, Dani? ¡Creo que es por acá! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡No estamos haciendo bien, chicos! ¡Lo estamos haciendo bien! ¡Ya estamos llegando! ¡Sí! ¡Sí! ¡Falta poco! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Perfecto, llegamos! Espérate No hemos pasado de este lugar ¡Mátenlo! ¡Oh, sí, por favor! ¡Dale! ¡La alarma sigue sonando! ¿Por dónde es? ¿Por dónde es? ¡Sí, acá! ¡Vamos, vamos! ¡Pero qué es lo que suena! ¡Corre! ¡Una alarma! ¡Parece que una alarma! ¡Una alarma de alerta! ¡Me parece! ¡Eh! ¡Parece que viene de esa torre! ¡Que parece una paleta! ¡Es cierto! ¡Es una pop! ¡Es cierto! ¡Es una popsy pop! ¡Oh! ¡Debe ser eso! ¡Debe ser eso! ¡Miren! ¡Oh! ¡Espera! ¡Lo apago! ¡Oh! ¡Una palanca! ¡No! ¡He pasado daño en el cisterna! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya está apagado! ¡Oh! ¡No lo prendas! ¡No! ¡Vale! ¡Vale! ¡Perfecto! ¡Hola señor! ¿Cómo está? ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Ya hice el tivo! ¡Es un soldado! ¡Es un soldado! ¡Ey! ¡Necesito de su ayuda! ¿Cómo? Porque me habla como si... No sé... Como si quisiera pasar conmigo una cena romántica ¡No me entiendo! Tiene una voz demasiado profunda chicos Tiene una voz muy profunda que no hace daño a la garganta ¡Ey! Tengo una misión para ustedes Sí, pero ¿qué misión? También tengo una misión ¡Oh no! ¡Muy número guapo! ¡Nasí a ti la vida! ¡Venga me cuento! No, esto para chistes Nos están atacando seres de otro planeta Y necesito que los destruyan Buena suerte ¡Ancianos supersónicos! ¡Es cierto! ¡Ancianos! ¿O no? ¿No? ¿No? ¡Dani! ¿Dónde hueles el mal tú? ¿Ahora qué hacemos? ¿Dónde hueles el mal? Hay que seguir a Dani Hay que seguir a Dani ¡Casa, casa! ¡Casa, casa! Pero yo quería seguir hablando con el soldado Se veía buena onda Lo iba a invitar a jugar Fortnite ¡Ay! Ya quería pelearle su número ¡Míralo! ¡Míralo! Se llama No Master 65 ¡Míralo! 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 ¡Ay, claro! ¡Es ahí! ¿Qué es eso? ¡Un momento, chicos! ¡Un momento! ¡Cuidado, cuidado! ¿Qué pasó? El clima dice que hoy puede llover Así que traigan paraguas Si es que pueden ¡Oh, un hueso! Yo no tengo paraguas Yo no tengo paraguas Y chicos Aquí hay un árbol ¿Y si vamos a destruir a esta bestia? ¡Ah! ¡Esta bestia! ¡Al ataque! ¡No! ¡Silvio, espera acá! ¡Allá! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Aléjense! ¡Aléjense! ¡Retira! ¡Retira! ¿Silvio? No me ve Si no me ve No me ve Si no me muevo No me ve ¡Ay, no! ¡Me está yendo! ¡Oh, no! ¡Estás a salvo! ¡Silvio, ven, ven, ven! ¡Aquí! ¡No podemos contra eso! ¡No se puede contra eso, chicos! ¡No se puede! Exacto, ya perdimos ¡Vámonos! ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡No se puede, chicos! Espera, voy a intentarlo yo Voy a intentarlo ¡Bueno, adiós, suerte! ¡No! ¡Voy a intentarlo! ¡No! ¡Esperate, espérate, espérate, espérate! ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Tienes dinero encima o algo? Es que hay que aprovechar, ¿no? ¿Qué tal si mueres y dejas tu vida ahí? ¡No, no tengo dinero, no! ¡No! ¡Seguro, revisé algo! ¡No, sí, 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 seguro! ¡Sí, sí, sí, seguro! ¡Los bolsillos! ¿Seguro no tienes nada? ¡No, no tengo nada, no tengo nada! ¡Ah, bueno, entonces, adelante, fiera! ¡Dáyanlo! ¡Tú puedes, adiós! ¡Voy por ahí, chicos! ¡Decidme suerte! ¡Tú puedes! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Muere! ¡Vas a morir! ¡Muere! ¡No, no voy a morir! ¡Muere! ¡Vamos! ¡Toma, toma! ¡Lo voy a matar! ¡Toma! ¡Vamos, vamos! ¡Que si se puede con nosotros! ¡No te vas a meter, monstruo feo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ay, no me siento bien! ¡No me siento bien! ¿Qué te pasa? ¡Tienes unas cosas raras que se te van en la cima! ¡Que me siguen! ¡Me estoy sintiendo! ¡Estoy! ¡Pingüinitos! ¡Todos! ¡Levanten las manos! ¡Levanten las manos y deben todo su poder! ¡Levantenlas! ¡Se vio a mí, ustedes también! ¡Ustedes también, háganlo! ¡Levanten sus manos, chicos! ¡No, no quiero! ¡Yo no voy a levantar mis manos! ¡Levantala, loboso! ¡Levantala! ¡Deben su poder, pingüeritos! ¡No, no, no! ¡Me levantalas! ¡Estoy volando! ¡Estoy volando! ¡Estoy volando! ¡Me meto su poder, pingüeritos! ¡Eso! ¡Bruta! ¡Oh, no! ¡Estoy echando perichas! ¿Qué te pasó? ¡Chicos! ¿Qué pasa? ¡Estás volando! ¡Estoy volando y tengo poderes! ¡Es tu momento, tío! ¡Atácalo! ¡No sé si pueda! ¡No sé si pueda! ¡Algo, taquitos! ¡Végale! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Vamos! ¡Traemos una pista! ¡Ven para acá, monstruo! ¡Vamos! ¡Ah! ¿Qué tal la película, chicos? ¡Está muy chida, eh! ¡Muy buena! ¡No más que yo hubiera preferido otro final, ¿no? ¡Con postcréditos y todo! ¡Así que te pongas el final! ¡Una escena postcreditos! ¡Madegando! ¡Sí, amor! ¡Sí, amor! ¡Es cierto! ¡Falta aquí una escena bien chida! ¡Así de... ¡Oh, vos regresaré! ¡Es un monstruo! Pero, pero lo importante Es que salvamos el pueblo Y tengo poderes Es cierto, todavía tengo los poderes Pero Oh, gracias, gracias, gracias Pero, espérate, ¿eso significa Que tengo poderes para siempre? Probablemente Y que el día de hoy Igual activaste algo especial Así como Oh my god, no me lo puedo creer Mira, listo ¿Qué pasó? Soy un abogado, debes de firmarme este cubo Y vas a tener poder Chicos Escuchan ¿Escuchan la alarma? No, no, la alarma La alarma, no, otra vez Vamos, vamos, vamos a la alarma, chicos Otra vez, vamos Yo sigo ya Estoy volando Alarma No, no, la alarma No, no, la alarma No, no, la alarma Vamos, vamos, vamos CC por Antarctica Films Argentina